La pandemia del COVID-19 ocasionó el mayor cierre de empresas en Estados Unidos desde la crisis de 2009. El problema es que la crisis no se ha superado y algunos analistas piensan que en 2021 vendrán nuevas quiebras. Un reporte de la prensa económica asegura que la pandemia del coronavirus llevó a numerosas empresas de Estados Unidos a declararse en quiebra en 2020 y a alcanzar el mayor número de esta situación desde la crisis financiera mundial en 2009. De acuerdo con el informe, hubo 244 solicitudes de quiebra. Ese número es el más alto después de las 293 que se presentaron en 2009 cuando por la crisis se buscó la protección de los acreedores. Un análisis de Bloomberg, al cual hace referencia la economista, dice que las empresas de energía, así como las dedicadas al comercio minorista o a servicios al consumidor, son las que más se encuentran en la lista de solicitudes de quiebra. Se destaca que por ahora los mercados crediticios parecen haberse recuperado en parte y muchos prestatarios han podido avanzar. Sin embargo, algunos analistas dicen que en el segundo trimestre de 2021 podrían presentarse nuevas solicitudes cuando se agote el efectivo. El análisis también sostiene que los sectores que se cuentan como los más vulnerables seguirán en esa condición aún después de que se realice la distribución de las vacunas, luego de un año muy crítico por cuenta del virus. Las empresas de retail presentaron en 2020 su peor año desde 2008 y las del sector energético se vinieron a piqui a partir de abril, con la caída en los precios del petróleo. El informe señala sobre el sector inmobiliario que 22 grandes compañías se declararon en quiebra, la mayor cantidad desde 2011. Y en ese sector la situación crítica aún no termina. El problema es que así como el sector inmobiliario, en general las quiebras parece que no han terminado y es posible que se presenten nuevas solicitudes en la primera parte de este año.